hola hola mi gente bello les traigo una receta que sé que les va a encantar mucho la receta se trata como prepara una deliciosa enchilada estilo hondureño ya tengo aquí mi carne molida miren la comienzo a que no esté tanto en pelota ahora voy a comenzar a dobarla le voy a echar consome de pollo hojita de orégano y también especia y lo revuelvo todo para que vaya agarrando su ingrediente y lo deja que siga cocinándose y le voy a poner tres dientes de ajo bien picadito no se hará gana póngaselo bien picadito y de vegetales lo voy a poner culantro cilantro tomate bien picadito cebolla de la morada y también chile del rojo usted le puede poner chile del verde del que usted tenga en casita no se complique la vida y ahora cuando ya lo tengo picadito todo se lo agrego para que se siga cocinando mientras me voy a poner a hoy a pelar una papa grande le voy a agregar una papa y también le voy a poner zanahoria a mí siempre me gusta pelarla con este pelador porque si lo hago con el cuchillo quedó sin papa y aquí tengo las dos zanahorias también bien peladita y ya piqué la papa entonces se la agrego ya en pedacito bien pequeñito también la zanahoria hay que picarla en pedacito pequeñito pero yo primero agrego mi papa porque lleva más juego y esta carne le hace falta un poquito de color porque está bien payula y como yo quiero una carne muy natural le voy a agregar achote pero si usted quiere agréguele de cualquier salsa de tomate que usted tenga pero como les digo yo la quiero natural por eso le agrego achote le da un sabor más natural no le mata el sabor de la carne molida y ya mi carne ya estuvo me voy a poner a escuchar 5 huevos de estos blanquitos consejo después que usted sancuche su huevo deje lo que se ele porque después que usted lo vaya a pelar lo va a pelar fácilmente solamente lo golpea y se le va a quitar la concha sin maltratar el huevo y después lo pico en pedacito y así quedó ya el huevo y también me voy a preparar un encurtido de cebolla porque estas enchiladas hondureñas llevan encurtido de cebolla morada o de la encurtido de cebolla amarilla de la que usted le quiera poner yo siempre pico en rajita mi cebolla y después le agrego agua caliente para que le mate un poco lo fuerte y después agua helada porque no quiero que se cocine del todo y la comienzo a preparar ya agregándole un poquito de vinagre y agua suficiente y le agrego una hojita de orégano y un diente de ajo y el jalapeño y también hojita de orégano y un poquito de especia y la sal y lo revuelvo bien y ahora falta lo que hace magia que es el color ya le he hecho el color morado este es un polvito especial para el encurtido y así quedó mi encurtido de cebolla quedó delicioso y ahora voy con el proceso de picar el repollo píquelo en pedacito que quede bien delgadito que no quede grueso no sea chambona para hacer su comida porque hay que cocinar con amor porque no hay nada mejor como que la comida quede perfecta y así quedó mi repollo y ahora voy con el fin el último final que esto lo lleva arriba que es el queso bien ralladito y ya puse a calentar mi aceite porque voy a comenzar a amasar esta maseca le agrego consume de pollo usted agregue le si quiere o no y también le voy a agregar achote para que agarre color que quede un colorcito como naranjada y lo comienzo a amasar es como que usted más se más seca solamente que le va a echar sabor que no le queden simples las tortillas usted lo puede hacer de varias maneras con tortilla de tienda y también haciéndola usted propia con sabor y así me quedó ya la masa bien suavecita voy a comenzar a hacer la bolita y ahora la tortilla hay que palmearla duro para que se estire rápidamente y así va quedando ya la tortilla miren quedó bien redondita y con un color muy bonito y ya como el aceite está caliente agrego mi tortilla y le estoy dando vuelta por los dos lados para que se cocine parejo y si usted le gusta bien doradita déjelo más tiempo en el aceite eso depende como usted le guste y aquí tengo ya las tortillas de tienda porque también voy a hacer de tortilla de tienda para mostrarle que usted lo puede hacer de las dos maneras y es fácil más con las tortillas de tienda se ahorra menos trabajo y lo hace muy rápido y miren así van quedando ya las tortillas de la tienda quedan más doradita y ahora ya voy a comenzar a preparar la primera enchilada una de cada una para darle el ejemplo cómo quedan y agreguen el repollo encima y después la carne molida se la pone encima mire y así va quedando y ahora vamos a agregarle el otro toquecito que es el huevo usted agregue el huevo si no le gusta no le ponga pero siempre la enchilada lleva un huevo y aquí está el encurtido y el y el queso encima y así quedaron estas deliciosas enchiladas hondureñas espero que le guste mi receta